Música Ey, nosotros somos la ley En la cancha quemando Mary J Préstame el micro y pícale al play Rayando los platos está mi DJ Wey, otra vez ya son las 6 Sigo en lo mismo, ¿a poco no ves? Estoy celebrando otro amanecer Tratando de vivir aunque ya no estés Oye mujer, así voy a ser Te invito a fumar y cerveza beber Me gusta ganar, ya no puedo perder En el mismo horror ya no vuelvo a caer Otro problema, otro poema Intoxicado mi sistema Mis perros son bravos y andan sin cadena Música de barrio en la cocina suena Tenemos la mercancía más buena Luces rojas y azules de la sirena Se miran afuera por la calle Puros pelones, puros criminales Ven para acá para que te desmayes De mis callejones, mi madre sale No te compares, mejor que calle Ando prendido con mis carnales Somos tranquilos pero no legales Estamos bien locos, somos reales Marihuana borracho y bien fiesero Las putas me buscan, quieren mi dinero Soy un bandolero, en la raya me muero La vida loca se vive en el guerrero Así soy yo y no cambiaré Hasta mi último día lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día con la muerte estaré De la calle soy y en ella moriré Ando a marihuana tomando cerveza y ron Siempre andamos al millón Bien puestos para el fiestón Nunca bajamos avión Mejor pachate otro blog Yo no pido permiso, yo mejor pido perdón Del pantalón bien aguado Ojos tumbados, los más buscados Rif a la santa, sigue calmado Todo el terreno está bien controlado R.A.P. Con el corazón te cantaré Toda la yerba que tengo me la fumaré Volando bajo en el barrio yo seguiré No cambiaré Así soy y así me moriré Marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Quiero marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Toda la yerba que tengo me la fumaré R.A.P. Con el corazón te cantaré Así soy yo y no cambiaré Hasta mi último día lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día con la muerte estaré De la calle soy y en ella moriré A la calle soy y en ella moriré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ey, yo, ey, yo Y va de nuevo mi Tony Somos la Santa Carnal Ey, G, W, Beats Oye, DJ de un beck en los Scratches Desde el Sada, mi perro No saben quién soy, oye, oye Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio prendido, ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio prendido, ya quemó afuera Me voy tendido, me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota, ya es por mi apariencia Y hay tantos delitos, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no más mi presencia Pinche puerco joto, atente a las consecuencias Si no topo el poli en breve nos pade en la calle No puede salir uno con mi porque ya hay detalle No quiere que conteste, quiere que yo solo calle Quieren mi dinero pero que chinga es su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumba gente quien les dijo que es trabajo Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo Loco no me rajo, lo bueno porque Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio prendido, ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio prendido, ya quemó afuera Verde, marihuana, blanca, cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Siempre ando bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life, todo el día piéndala Y pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas las sirenas que me persiguen No suben pa' la virgen, salen todos cuando chifle Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises Maldito policía, no quiero que me revises Prende la mota en canala o en hitter Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca, tú nada más pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Tu, 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 tu te fuiste de aquí Y yo, debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Por un largo tiempo buscando una explicación Negado a la verdad destruyendo mi corazón ¿Qué hubiera sido? ¿De mí qué será? Sin que haya culpable nunca hay una razón Así en la vida todo se tiene que terminar Y hasta que a mí me toque irme vas a hacerme falta Tengo que dejarte ir aunque no pare de llorar Tengo que recuperar y mantener mi calma Seguiré mi misión y te juré que iba a ser lo contento Ahora entiendo que no es malo apartar un tiempo para disfrutar el momento Te fuiste rápido y todo se hizo tan lento Lo mejor para los dos es dejarte ir Lo siento En dolor se transformó El frío por dentro quemó Rasgando el pecho y el corazón Si te sigo queriendo Amarga y triste mi canción Una batalla por tu adiós Una batalla por tu adiós Sencillamente ese fumó Brindo en tu recuerdo Misericordia es mi pena Fechada está mi condena Y ahora que solo se terminó Le lloro a la luna llena Y busco calma Se apagó la llama Se va muriendo mi alma Mi corazón te reclama Quisiera ser más fuerte Yo no quería perderte Pero así es mi suerte Quisiera volver a verte Y cerca tenerte Fue un gusto conocerte Verde Cenizas de este amor Mis lágrimas caen en tu foto Respiro humo y tomo alcohol Siento el corazón roto Este dolor me está matando Poco a poco Si tú no vuelves me voy a volver loco Lágrimas de mi ser Cuando tu voz se aleja Guitarra triste y miel Que entre tus besos me dejan Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Por ti Daría lo que fuera por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Ni con dragos de alcohol he podido olvidarte Clavaste en mi pensamien Todavía en las noches extraño tocarte Y siento un presentimien Tomaré hasta que salga el sol Pa' ir a buscarte y luego del arrepentimien Tomaré mis maletas Volaré lejos Mi rostro cansado y no se ve contento Todo el día tomando tequila Soy el vagabundo de la esquina Agotado como mi pupila No he dormido y mi medicina Se convirtió en una bebida Necesito al gol para el de herida Qué confusión causaste en mi vida Princesa dolorida y aburrida Iré a buscarte al amanecer Ella se siente sola al parecer No sé si me quisieras atender Y te vuelvo a hacer mía al anochecer Eres una cicatriz que me lastima Como me lastima Cuando se me baje la tos Si es que me anima Y me desconozca a mí Te daré un beso en la frente de despedida Como la última vez que te vi Te dejaré arrepentida y dormida Tú sin mí y yo sin Cuando se me baje la tos Si es que me anima Y me desconozca a mí Te daré un beso en la frente de despedida Como la última vez que te vi Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Sin ti Hasta el fin del mundo yo te iría a buscar Solo espero que la vida me alcance Le ruego adiós pa' que me puedas perdonar Apiádate de mí Baby dame un chance Sé que fui un estúpido mi amor eso lo sé Más te prometo que no te fallo otra vez Ni con todo el tequila del mundo calmaré esta sed Ángel dile que me estoy muriendo si algún día la ves Que recuerdo cada ocaso entre sus brazos Mi boca perdiéndose en su regazo Ni aunque te fuere se parten estos lazos Mi corazón palpita aunque está hecho pedazos Por ti Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Sin ti Sin ti Mi vida no es vida sin ti Siento que muero sin ti Sin ti Sin ti Ey, nosotros somos la ley, en la cancha quemando Mary J. Préstame el micro y pícale al play, rayando los platos esta mi dj, wey, otra vez ya son las 6, sigo lo mismo a poco no ves, estoy celebrando otro amanecer, tratando de vivir aunque ya no estes, oye mujer así voy a ser, te invito a fumar y cerveza beber, me gusta ganar ya no puedo perder, en el mismo horror ya no vuelvo a caer, otro problema, otro poema, intoxicado mi sistema, en mal estado todas las temas, mis perros son bravos y andan sin cadena, música de barrio en la cocina suena, tenemos la mercancía más buena, luces rojas y azules de la sirena, se miran afuera por la calle, puros pelones, puros criminales, ven para acá para que te desmayes, de mis callejones, ni madres sales, no te compares, mejor que calle, ando prendido con mis carnales, somos tranquilos pero no legales, estamos bien locos, somos reales, marihuana borracho y bien fiestero, las putas me buscan, quieren mi dinero, soy un bandolero, en la raya me muero, la vida loca se vive en el guerrero, así soy yo, y no cambiaré, hasta mi último día, lo que es mío cuidaré, tarde o temprano contigo estaré, de la calle soy, y en ella moriré, así soy yo, y no cambiaré, como un guerrero, lo que es mío cuidaré, sé muy bien que algún día, con la muerte estaré, de la calle soy, y en ella moriré, ando marihuana, tomando cerveza y ron, siempre andamos al millón, bien puestos para el fiestón, nunca bajamos avión, mejor púchate otro vlog, yo no pido permiso, yo mejor pido perdón, del pantalón bien aguado, ojos tumbados, los más buscados, rifa la santa, así que calvados, todo el terreno está bien controlado, R.A.P., con el corazón te cantaré, toda la yerba que tengo, me la fumaré, volando bajo, en el barrio yo seguiré, no cambiaré, así soy, así me moriré, marihuana, marihuana y más tequila, andamos bien high, con blanca pa' cargar pila, quiero marihuana, marihuana y más tequila, andamos bien high, con blanca pa' cargar pila, toda la yerba, me la fumaré, me la fumaré, con el corazón te cantaré, así soy yo, y no cambiaré, hasta mi último día lo que es mío cuidaré, Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día con la muerte estaré De la calle soy y en ella moriré ¡Aquí miren! ¡Suscríbete al canal! Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio perdido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio perdido ya quemó afuera Me voy tendido, me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota, ya es por mi apariencia De tanto delito que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no más mi presencia Pinche puerco joto, atente a las consecuencias Si no topo el poli en breve nos pade en la calle No puede salir uno con mi porque ya hay detalle No quiere que conteste, quiere que yo solo calle Quieren mi dinero pero que chingue su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumba gente quien les dijo que es trabajo Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo Loco no me rajo, lo bueno porque Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio perdido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio perdido ya quemó afuera Verde, marihuana, blanca, cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Siempre ando bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life, todo el día piéndala Y pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas, las sirenas que me persiguen No suben pa' la virgen, salen todos cuando chifle Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises Maldito policía, no quiero que me revises Prende la mota en canala o en heater Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrece, hasta una más pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Yo la levanto por donde quiera Tú, 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 tú Tú te fuiste de aquí y yo Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Por un largo tiempo buscando una explicación Negado a la verdad destruyendo mi corazón Que hubiera sido de mí qué será Sin que haya culpable nunca hay una razón Así en la vida todo se tiene que terminar Y hasta que a mí me toque irme vas a hacerme falta Tengo que dejarte ir aunque no pare de llorar Tengo que recuperar y mantener mi calma Seguiré mi misión y te juré que iba a ser lo contento Ahora entiendo que no es malo apartar un tiempo Para disfrutar el momento Te fuiste rápido y todo se hizo tan lento Lo mejor para los dos es dejarte ir Lo siento El calor se transformó El frío por dentro quemó Rasgando el pecho y el corazón Si te sigo queriendo Amarga y triste mi canción Una batalla por tu adiós Sencillamente hace como brindó en tu recuerdo Misericordia es mi pena Fechada está mi condena Y ahora que solo se terminó Le lloro a la luna llena Y busco calma Se apagó la llama Se va muriendo mi alma Mi corazón te reclama Quisiera ser más fuerte Yo no quería perderte Pero así es mi suerte Quisiera volver a verte Y cerca tenerte Fue un gusto conocerte Cenizas de este amor Mis lágrimas caen en tu foto Respiro humo y tomo alcohol Siento el corazón roto Este dolor me está matando poco a poco Si tú no vuelves me voy a volver loco Lágrimas de mi ser Cuando tu voz se aleja Guitarra triste y miel Que entre tus besos me dejan Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Si te acabo de perder No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti daría lo que fuera por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Ni con dragos de alcohol he podido olvidarte Clavaste en mi pensamien Todavía en las noches extraño tocarte Y siento un presentimien Tomaré hasta que salga el sol Pa' ir a buscarte Y luego del arrepentimien Tomaré mis maletas Volaré lejos Mi rostro cansado Y no se ve contento Todo el día tomando tequila Soy el vagabundo de la esquina Agotado como mi pupila No he dormido y mi medicina Se convirtió en una bebida Necesito al gol para el de herida Qué confusión causaste en mi vida Princesa dolorida y aburrida Iré a buscarte al amanecer Ella se siente sola al parecer No sé si me quisieras atender Y te vuelvo a ser mía a la nochecer Eres una cicatriz que me lastima Como me lastima, sí Cuando se me baje la tosis que me anima Y me desconozca a mí Te daré un beso en la frente de despedida Como la última vez que te vi Te dejaré arrepentida y dormida Tú sin mí y yo sin mí Cuando se me baje la tosis que me anima Y me desconozca a mí Te daré un beso en la frente de despedida Como la última vez que te vi Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Hasta el fin del mundo yo te iré a buscar Solo espero que la vida me alcance Le ruego a Dios pa' que me puedas perdonar Apiádate de mí Baby, dame un chance Que fui un estúpido, mi amor, eso lo sé Más te prometo que no te fallo otra vez Ni con todo el tequila del mundo calmaré esta sed Ángel, dile que me estoy muriendo si algún día la ves Que recuerdo cada ocaso entre sus brazos Mi boca perdiéndose en su regazo Ni aunque te fuere se parten estos lazos Mi corazón palpita aunque está que he hecho pedazos Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Sin ti Mi vida no es vida sin ti Siento que muero sin ti Sin ti Mi vida no es vida sin ti Amén. 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 bandera yo la levanto por donde quiera verde blanco rojo hasta que muera el barrio perdido ya quemó afuera me voy tendido me voy empinando mi bote un poco mareado por la bebida y el borlote me tiene hasta la riata la gente con su mitote pero me despreocupo me pelan todo el garrote me para la chota ya es por mi apariencia que tanto delito que hay tanta demencia yo no cargo nada no más mi presencia pinche puerco joto atente a las consecuencias si no topo el poli en breve nos pade en la calle no puede salir uno homie porque ya hay detalles no quiere que conteste quiere que yo solo calle quieren mi dinero pero que chinga es su madre a la di que este sistema nos quieren ver abajo pero tumba gente quien les dijo que es trabajo puro chingar al indio vayanse mucho al carajo loco no me rajo lo bueno porque mexicano esa es mi bandera yo la levanto por donde quiera verde blanco rojo hasta que muera el barrio perdido ya quemó afuera soy mexicano esa es mi bandera yo la levanto por donde quiera verde blanco rojo hasta que muera el barrio prendido ya quemó afuera verde marihuana blanca cocaína roja la sangre que escurre de una nueva herida yo salí de la ruina nunca se me olvida con disciplina y respeto yo sigo en la movida siempre ando bien high la vida es un freestyle disfruta lo que hay vivo entre el bien y el mal carnal crazy life todo el día piéndala y pinto tu barda con spray lo que canto es real azules y rojas las sirenas que me persiguen no suben pa la virgen salen todos cuando chifle mi barrio no lo pisen que andamos todos grises maldito policía no quiero que me revises prende la mota en canala o en heater ando con mi flota y el dealer tenemos lo que se te ofrezca a tu nada mas pide me dijo mi madre que de la envidia me cuide soy mexicano esa es mi bandera yo la levanto por donde quiera verde blanco rojo hasta que muera el barrio prendido ya quemó afuera soy mexicano esa es mi bandera yo la levanto por donde quiera verde blanco rojo hasta que muera el barrio prendido ya quemó afuera el barrio prendido ya quemó afuera